Dame chance, dame chance Corazón de hombre, así me dice la gente Aunque se me noten, ojos de adolescente Tú no me conoces, te lo digo francamente Todas estas noches, apareces en mi mente Te ves muy bien, bronceándote Tu piel de miel, atraparé Dame chance, dame chance Cuando tú me miras, bailo sin parar Tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú me miras, bailo sin parar Tú me haces fuerte como un huracán Dicen que eres presa Que no le haces caso a nadie Solo te interesa, ser la mejor de la clase Quiero que me entiendas, porque siento algo grande Pierdo la cabeza, al oír tu voz de ángel Te ves muy bien, bronceándote Mi piel de miel, mi piel de miel, atraparé Dame chance, dame chance Cuando tú me miras, bailo sin parar Tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú me miras, bailo sin parar Tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú me haces fuerte como un huracán Cuando tú meela, bailo sin parar Dame chance, dame chance Cuando tú me haces fuerte como un huracán Dame chance, bailo- negotiating